Algunos datos del centro didáctico que está bien traerles a colación. Con satisfacción decimos que hemos incrementado los visitantes en el centro didáctico un 19%. Han sido más de 13.000 personas las que han consultado el centro didáctico. No contamos, no se contabilizan todas las personas que entran al patio, recorren el patio y disfrutan también de ese homenaje a Andrés Laguna, que está en el Zaguán. Son estrictamente las personas que hacen consultas y visitan el centro. Hemos tenido también un incremento significativo en las visitas guiadas. Más de 700 personas han hecho en horario de tarde, quiero decir que tampoco es el horario que mejor promocione la visita a la una de la tarde el recorrido por la judería. Y mantenemos los objetivos de siempre que también ha apuntado Clara. Memoria, conocimiento, promoción que hacemos a través de las redes juderías. Que ustedes conocen cuál es su actividad y si no, les invito a entrar en sus páginas y en sus redes. Y como objetivo, digamos, prioritario nos marcamos, y quizá también lo hemos comentado algunas veces, que tenemos un recurso maravilloso, singular, como es el cementerio judío, que necesita más atención, más promoción, porque no se corresponde la presencia que tiene la oferta turística con la relevancia y la singularidad que tiene este espacio. Simplemente pensar que ese paisaje es un paisaje inalterado desde hace más de 500 años, salvo la intervención de la plantación de los pinos de la sociedad económica de amigos del país. Ahí está, tal como se dejó la ciudad, ha mantenido esa memoria de fonsario, de lugar sagrado. Y bueno, es un milagro que se mantenga tal y como los judíos lo dejaron en 1492. Bien, es verdad que sin lápidas, porque se usaron en el parral, pero ahí están. Bien.